Muy, muy buenos días mis queridos emprendedores latinos unidos, buenas tardes o buenas noches, dependiendo donde estés viendo este video. Una vez más, un video para nuestro canal, donde vamos a analizar un proyecto que está por allí sonando mucho en las redes sociales. Este proyecto se llama Menbridge y habla un poco de cómo sacarle el máximo a la extracción de las operaciones de la blockchain, en el caso de las criptomonedas. Vamos a hacer un análisis porque la pregunta que todo mundo se hace y que está dejando a muchas personas con la duda si entrar o no entrar a este proyecto es si esto es un ponzi, un esquema piramidal, una estafa o es un proyecto real donde se puede ganar muy buen dinero y sacar provecho de esta tecnología. Vamos a ver el PDF, vamos a analizar y vamos a ver lo bueno, lo malo de este proyecto, si vale la pena ingresar y formar parte de él. Empecemos con la información, como tal, esta compañía nos explica qué es el método MEC. El método MEC es la máxima extracción de valores dentro de una blockchain, bien. Palabra más, palabra menos, ellos han creado una estrategia o un BOC donde este BOC se encarga de identificar cuáles son las mejores estrategias para aprobar lo que son las transacciones de la blockchain. Haciendo algunas estrategias como la estrategia Sandwich, que es duplicar una operación o una transacción blockchain para poder sacarle un buen provecho, bien. Hay unas explicaciones un poco más profundas, no voy a hacer una explicación o una clase acá de esta metodología. Voy a analizar cómo ellos hacen esto para ofrecernos a los inversionistas una ganancia muy provocativa, que es lo que está llamando la atención de este proyecto. Métodos tradicionales de la blockchain y que ya conocemos, bueno, aquí habla un poco de cómo funciona la blockchain, la minería, el trading, el staking de criptomonedas y lo que es la estrategia que está haciendo MEC de la aprobación de mineros. Acá habla un poco del mecanismo, cómo funciona la empresa, mecanismo de MEC y nos dice que es una oportunidad para que los mineros y los validadores de las transacciones generen un beneficio al recargar o a reforzar estas operaciones. Bien, vamos directamente a lo que ofrece este proyecto. MEC ofrece diferentes BOC, BOC de trading, que hace una comparación entre lo que es el BOC de MEC y el BOC de trading. Vale, habla un poco de los BOC de trading de Spock y los BOC de trading de futuro. Aquí en esta hoja miramos lo que son las comparaciones y los beneficios que da MEC. Vale, la ventaja de MEC es que le da a uno un bajo riesgo y un beneficio estable. En el caso de los BOC de trading o los BOC de futuros, normalmente los riesgos son muy altos y muy riesgosos y bajo retorno o también bajo alta posibilidad de que se caiga. O sea, muy inestable si el mercado está muy fluctuante. Acá, velocidad, la clave para el éxito MEC. Acá habla un poco de la ejecución de lo que es las operaciones de los BOC. Pero vamos directamente a lo que nos interesa, que es cómo ganamos nosotros cuando estamos dentro del proyecto. Cómo nosotros recibimos ganancias. Una parte muy importante, la parte legal. Acá dice que la sede de la compañía está ubicada en Dubái y muestra oficialmente una dirección. Vale, y nombra también los socios principales de la compañía que hacen lo que son las operaciones y respaldan el proyecto. Ya hay líderes que han mostrado videos que han ido a esta compañía, que han estado allá en las oficinas y han estado en eventos. Incluso en algunos Zoom hace presencia el CEO de la compañía hablando de lo maravilloso que es el proyecto y cómo lo está trabajando. Vale, bueno, por aquí hablamos un poco de cómo es el sistema en Membris para invertir. Están algunos BOC, que es el Alpha, está el Premier Spare, está el CENIC y está el Supremo Spare. Son los diferentes BOC en los que se puede invertir. Bien, vamos a hablar un poco de cada uno de ellos. Vamos a hablar primero del Alpha. Bien, el Alpha nos dice que podemos invertir desde 28 dólares hasta 500. Entonces, por allí ya empezamos con un buen punto, porque se inicia con un saldo pequeño, 28 dólares, pues no nos va a cambiar la vida si se llegan a perder. Y, por lo tanto, si empezamos a ganar y hacer una estrategia de crecimiento, pues nos puede cambiar la vida a mejor, ayudándonos a generar buenos ingresos. Nos dice que este proyecto da un retorno, un retorno del 150%. Eso quiere decir que te devuelven tu capital más 50 adicionales. Vamos a poner un ejemplo de 100 dólares. Si la persona invierte 100 dólares, le va a devolver 150 dólares. Dice que la capacidad del pool es de 5 millones de dólares, que esto es cuando se llena ya esta capacidad, ya no hay más cupo para las personas. Entonces, esta parte sí me pone a pensar un poco, porque es una forma también de incitar a los inversionistas que inviertan rápido, que inviertan mucho para llenar ese cupo y no se queden por fuera. Y, lamentablemente, ya en un proyecto que se llamaba Agi Technology hace tiempo, pasó algo así. Hubo una motivación para llenar unos pools de inversión. Y cuando ya estaban supuestamente llenos, lamentablemente la compañía desapareció. Y, justamente, también los líderes eran de esa zona. Bueno, no estoy diciendo que va a pasar exactamente lo mismo, pero es una probabilidad. Le estoy hablando como un análisis del proyecto. Aquí no le voy a decir si es bueno o si es malo. Le voy a decir lo que ha pasado en el pasado y los beneficios que este proyecto tiene. Dice que el retorno mensual estimado es de 34.5% al 40%. Normalmente, he estado preguntando y me dicen que estaba dando el 40%. ¿Qué quiere decir esto? Que si paga el 40% mensual, esto quiere decir que más o menos en dos meses y medio estamos recuperando el dinero. Y en tres meses, tres meses y algo, ya estamos en ganancia. ¿Vale? Así que es un tiempo que me parece prudente. No es la típica plataforma que te dice, coloca el dinero y en 15 días recupera y en un mes duplica. No. Que eso sí es de súper, súper alto riesgo. Esto no. Esto veo que es muy prudente las transacciones. Y creo que puede estar en el rango de la estabilidad. Bien. Así que por este lado tiene un punto a favor, además de tener la sede oficial con oficina visible que las personas pueden ir a visitar. Vamos a hablar aquí mismo que estamos ya. Vamos a hablar del plan CENIC. El plan CENIC dice que el rango de inversiones de 5.000 en adelante hasta 100.000. Y que el retorno es del 500%. Es decir, cinco veces lo invertido. Si inviertes 5.000, vas a recibir 25.000. ¿Verdad? 500 veces, perdón, cinco veces lo invertido. ¿Qué? El 500%. La capacidad es de 30 millones de dólares para estar acá. Y la rentabilidad mensual estimada es del 18 al 25. Esto por lo menos me gusta. Cuando la capacidad de producción, ¿verdad? Es más alta, pero el rendimiento mensual es más bajo. Eso quiere decir que hay un poco más de estabilidad. Porque la mayoría de los negocios te ofrecen a mayor inversión, más ganancia diaria. Acá vas a ganar más, sí. Pero vas a tardar más en recuperar. Esto me parece muy bien. Esta parte sí me parece que está bastante estable. Vamos a ver los otros dos. Vamos a ver el premio Sperr, que dice que el rango es de 1.000 a 10.000. Es el que sigue después del, este, ¿cómo que se llama? Del alfa. El premio es el que sigue. Y dice que el retorno es de un 300%. Mira que ya acá se gana el doble que el alfa. ¿Vale? Y la capacidad es de 15.000 dólares y el rendimiento es de 22 a 30%. ¿Qué quiere decir esto? Pues sencillo, que vas a tardar más en recuperar tu dinero. Pero a cambio de eso te van a pagar más porcentaje. ¿Vale? Entonces, y el monto de acá es a partir de 1.000 dólares. Muy importante. Al momento de invertir tienes que consultar con el líder que te está invitando cuánto es exactamente los montos y los BOC que están disponibles en el momento. Porque tengo entendido que los BOC los van cambiando ya que se van llenando las capacidades y obviamente pues hacen cambios. ¿Vale? Y está el Supreme, que es el que empieza desde 10.000 dólares hasta un millón de la inversión y te da el 600%. Pero mire que dice que te paga un porcentaje del 15 al 20% mensual. Que sigue siendo muy bueno. ¿Vale? Sigue siendo muy bueno, pero tarda más obviamente en llegar al 600%. La verdad que yo califico esta lámina en un nivel medio. No voy a decir que bajo. Un nivel medio porque sí tiene una ganancia que pues es bastante llamativa. ¿Vale? Vamos a continuar con el otro. Acá habla un poco de los desbloqueos del bono infinito. Este es el tema del sistema de recomendaciones. ¿Bien? Acá habla un poco de cuánto ganamos si hacemos la RE. Cómo son los bonos. Dice que el bono va de referencia desde el 5 hasta el 12%. Este dice que proporciona grandes incentivos para cada referencia, maximizando los ingresos a través de la red. ¿Vale? Estos bonos se van creando, se van subiendo a medida que uno va siendo equipo. Hay una estrategia que si uno entra con 100 dólares y en la primera semana colocas tres personas más que tengan 100 dólares, uno va desbloqueando niveles. Eso me parece muy bien. Es una forma de motivar a que los líderes hagan un trabajo y crezcan. Pero también en un momento va a ser muy contraproducente porque va a generar muchas comisiones y esas comisiones pueden generar un hueco en la compañía. Aquí habla de diferentes montos. Aquí dice que el residual es de ingresos ilimitados infinito. Habla de que también hay premios por rango desde hasta 519 mil dólares en premios. Y dice que todos los fines de semana está el matching bono, que es el 100%, que se reparte entre las personas que hayan calificado para ello. Bueno, esto me parece que está bien, pero también lo coloco en término medio. Tampoco no soy muy amante a este tipo de bonificaciones que son tan llamativas porque también a la larga forman un hueco dentro de la compañía. Pero este proyecto según está muy nuevo, así que todavía puede aguantar. Vamos a ver por acá a qué habla de los planes con los que se puede trabajar también en Membris, con lo que es la tendencia o lo que es la forma de generar dinero. Vamos a leer rápidamente acá cómo funciona el tema de los bonos. Mire que dice bono rango 60 dólares. El residual es del 1.5 de lo que es el Brickway, que es la comisión semanal. El bono de referencia 5%. Acá está otro que es el bono de rango de 250 dólares cuando uno va llegando o va subiendo de nivel. Vale, acá están los roncos. No me voy a enfocar en esta parte. Vamos a seguir. Los ingresos activos progresivos dinámicos. Igual, este es los bonos y lo que es cómo ganarse o cómo reparten estos 519 mil bonos. El bono, el matching bono, el bono de fin de semana. Esta parte no la voy a hablar mucho. Acá dice el estilo de video del programa. Bueno, estos son todas las partes motivacionales. Bien, aquí habla un poco de cómo Membris hace sus operaciones de cadena cruzada. Y por qué Membris, acá hablo un poco, que ofrece soluciones que redefinen la innovación del blockchain con la oportunidad de las ganancias. Bueno, ya esta es la última lámina. Esta es la última como tal. Bueno, en términos generales, vamos a resumir. El proyecto solo se puede iniciar con 28 dólares. Es el mínimo. ¿Vale? Entonces, me parece que es un monto ideal. No pasa nada. Si los perdemos y si los multiplicamos, genial. La recomendación que siempre le doy a mis seguidores, si entran a un proyecto, de una, de una, de entrada, coloquen el dinero que están dispuestos. No es que, ay, voy a colocar 28 para aprobar. Y en un mes le meto mil. Y resulta que ya en un mes está más peligroso el proyecto. Si le van a entrar, entren de una vez. Con 100, 200, 300, empiecen a hacer la operación y vayan de una vez retirando. El proyecto permite retirar directamente. Ah, muy importante. No es un proyecto tradicional. Ojo, no se registra uno directamente en Google. Y se registra dentro de la billetera o busca la página dentro de la billetera de Metamask o de Truce Waller. Y tiene que hacer el proyecto bajo la red de BNB, que es la red encargada, donde está el sistema, vamos a llamarlo así, del contrato inteligente. Porque es eso, un contrato inteligente que hace la distribución. Entonces, si alguien está interesado en entrar en este proyecto, pues lo veo bastante interesante. No lo veo tan, como le digo yo, tan drástico lo que ofrece. Y creo que puede durar un tiempito. Entonces, es cuestión de investigar un poco más, de ver las conferencias que están por allí y activarse. Si alguien quiere un poco más de información, en la descripción de este proyecto, de este video, perdón, les voy a dejar el link de un grupo donde estamos discutiendo este tema, donde estamos haciendo el seguimiento del proyecto y donde hay líderes que están dando asesorías. Y obviamente, si quieren entrar, pues pueden entrar con el código de estos líderes y pueden ganar dinero con este proyecto. La verdad, lo veo muy llamativo. La verdad, lo veo chévere. Es cuestión de meterle un poco el ojo, activarse. Muy importante, si lo van a hacer, háganlo con un líder que les pueda hacer seguimiento. Ya que el proyecto tiene algunas cositas particulares al momento de registrarse y al momento de hacer los retiros. Los retiros tengo entendido que se puede retirar a partir desde un dólar en adelante. Vale, yo no estoy directamente en el proyecto, pero me pidieron que lo analizara y la verdad, lo veo bastante interesante. Así que si quieren más información, ingresen al grupo y allí podrán tener la información de este proyecto. Ahora, déjenme en su comentario cómo ven ustedes el proyecto. ¿Es una estafa? ¿Es algo real? ¿Qué opinan ustedes de este proyecto que está rompiendo los esquemas en las redes de inversión? ¿Qué opinan ustedes de este proyecto?